¿Qué piensa de estas declaraciones? Son sus opiniones internas, algo ha debido sospechar que nadie puede trabajar internamente contra él porque él es presidente del instrumento político, ahí está su trabajo, hay un presidente constitucional, un vicepresidente, aquí estamos los asambleístas, hay un gobierno y de ahí pues nosotros todavía no hay un congreso nacional y por lo tanto allá puede debatirse muchas cosas, puntos de vista, pero ya las peleas personales, eso no creo que, no tiene ninguna trascendencia para el interés boliviano porque hay un gobierno legalmente constituido y estamos nosotros trabajando en plena de activación económica y por lo tanto los otros comentarios seguramente dentro del instrumento político se comentará. ¿Hay algún interés de desprestigiar a Arce por parte de Evo Morales? ¿Cómo lo interpreta usted? No, nosotros no vamos a interpretar absolutamente nada porque eso puede traer a cuestiones de respuestas contra respuestas, yo no soy una persona de ese tipo de comentarios, soy una persona responsable, a mí me ha costado llegar hasta este momento a ser un dirigente de alta valía y por lo tanto yo no puedo rifar mi personalidad. ¿Cómo busca Evo Morales, pero senador, con esas acusaciones al gobierno de este plan negro? A él habría que preguntarle qué es lo que busca, porque a veces son sus comentarios estrictamente personales porque él no habló a nombre del instrumento político, sino a él pasó y tiene que hacer, si hay algunas cosas que le afecten a su personalidad, pues tiene que hacer una denuncia al partido, tiene que hacer una denuncia, si es algo que está fuera de la ley, denunciar al Ministerio Público, pero nosotros no tenemos, porque las denuncias no se hacen a medios de comunicación, se hace a los órganos correspondientes, si es partidario dentro del partido, si es algo ilegal, pues al Ministerio Público, al Ministerio de Justicia, no, allá se hacen las denuncias y por lo tanto nosotros lo tomamos por eso.